Si queréis apoyar de una forma económica mis vídeos, recordad que tenéis los gracias en la parte inferior de estos. Aquí podéis elegir la donación que queréis hacer y dejarme un mensajito y yo intentaré sacar este mensaje en los futuros vídeos que haga. ¡Me descojono, eh! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Entrando en consulado! ¡Pepinísimo! Este élite en Xbox debería ser más barato, ¿sabéis? Solo por ser de Xbox. Bueno, esperad, vamos a chequearlo, vamos a verlo. Collab con Doom, no. Lo que pasa es que se parece al Doom, sí que es verdad. Vamos a verlo, creo que lo tengo... ¿Juraría que lo tengo ya desbloqueado? Sí, ¿no? Porque no está aquí, que debería estar en los destacados. Bueno, ¿qué cojones? Se puede ver aquí donde los élites, ¿no? ¿Dónde están aquí los élites? Ah, vale, sí, lo tengo ya desbloqueado. Vale, vamos a verlo. Es este de aquí. Vale, vamos a verlo. Tenemos el nuevo martillo, que es este. Que obviamente está mucho más guapo que el actual. ¡Uh, mueve un montón! Lo voy a dejar puesto. ¡El espartano! 117. Y luego vendrá con sus respectivas skins. Así que esto es lo que hay que adivinar cuál es. Debe ser esta. Sí, espartano. Que bueno, es basic, que es una skin bastante basic. Pero bueno, hace honor a lo que tiene que hacer honor. ¿Vale? Vender también con skin de escopeta, supongo, y con... El... ¿Qué es esto? Ah, vale, es este, ¿no? Este es el amuleto. Ah, pues está guapete, ¿eh? Mola. Mola, es diferente. Pensé que va a ser un mini... Un mini Halo, ¿no? Un mini Master Chief. Pero no, no. Nice, nice. Vale. ¿Y qué más? Attachment skin no trae. Skin de escopeta traerá también. Que va a ser... Hostia, pues la skin de escopeta... ¿Por qué esta escopeta tiene skins siempre tan guapas? En plan... Guay. Esta me gusta, ¿eh? Mola un montón. Uy, uy, como mola. Está chida, ¿eh? Está chingona. Mola, mola, mola. La skin de la escopeta me gusta. Vale, y attachment no trae, claro. Esto... Los élites no suelen traer attachment. Así que no. No hay attachment. Que me los sé todos de memoria. Y no. No lo estoy viendo. Vale, attachment no trae. Y luego trae... Bueno, skin para la pistola. Que será más de lo mismo. Bueno, por primera vez en mucho tiempo... Bueno, no, es un poco... Por primera vez en mucho tiempo las skins de armas son diferentes unas de otras, ¿eh? Que suelen ser siempre la misma skin. O sea que... Cada una es de una forma. Oye, se la voy a poner, ¿eh? En plan... Que sé. Por ponerme algo distinto. Y le ponemos un silenciador así... Este. Y ya está. Y luego ya pues lo que viene a ser el ropaje, ¿no? Tenemos la cabeza. Y luego el uniforme. Ahí está. Tremendosco. Mola un montón. Y la celebración de victoria... Bueno, vamos a ver con la vieja cómo sería, ¿eh? Ah, pero le pone el martillo de la vieja. Si es de animación vieja, le pone... Le pone esta. Pero bueno, por verlo. Por ver un combito, ¿no? Nice, nice, nice. Y esta es la otra. Y rebota la piña. Me parto. Bueno, mucho más guapa. Y se quita el casco. Nice. Y ahora vienen las dudas que yo siempre tengo con los élites. Que es... ¿Y si le pongo una gorra de pato? Y le pongo un uniforme rosa. ¿Qué ocurre con la animación final? Buah, que queda mucho mejor. ¿Dónde va a parar? Ahí está. Y se ha afeita la barba. Vale, no está mal. Bueno, vamos a equiparla completa. Y ya estos días, si no, la modificaremos. Ya sabéis que a mí me gusta modificarlas. Y luego, claro, la foto... Claro, es que es un canteo. La foto mola un montón. Y fondo no trae, ¿no? Fondo... Hostia, este mola, ¿eh? Como le queda. También el fondo amarillo, que eso... Bueno, o sea, ya me trae un fondo que tengo. ¿O trae un fondo? No, no va a traer un fondo, ¿no? Joder, guapo. Es que le queda bien todo, ¿eh? No, no trae un fondo que ya tenga. O sea, que... Que no tenga. Bueno, pues ni tan mal. Mola. Me gusta. Vamos a probarlo, ¿no? Vamos a darle cañita en Ranked. Vamos a respawn. Bueno, vamos a tirar una piñita desde abajo, a ver si... A ver mis brazos. Mira, los brazos de Master Chief. ¡Míralos! Va, como el de Zetsch tiene piñas, se ve bien. Y a ver el martillo. Ojo, ¿eh? Muchísimo más guapo. ¿Dónde va a parar? ¿Qué dices? Bah. Tenían ahí el ángulo hecho. Los perrillos. Estos están atacando por detrás, ¿no? Bueno, yo voy a hacer presión por ahí. Vale, bien. Se me hace raro, ¿verdad? Vale, está plantada. Qué buen push, ¿eh? Por parte de nuestros compañeros de Rainbow Sixx... ¡Hostia! ¿De dónde sale ese P4? Ah, que estaba aquí el pavo. Y no se ha movido en todo ese rato, ¿eh? Hostia, salía, ¿eh? En el fondo está... En una posi buenísima. Está en una posi buenísima este pavo. Una ronda con Saints, ¿ok? ¡Qué bien jugado, ¿eh? La temperatura sería esta, ¿vale? Bueno, con espacio. Vale. Hell es good luck. Vale. Hell es... Uy, no sé escribir, ¿eh? Good luck. Es buena suerte. Y no sé, WP es well played. Que es bien jugado. Esta piña con el lío en la marula ivana. Me voy a juntar un poquito a ellos, yo creo. O hago rappel. Es que no sé qué hacer con esto, señor. Señora. ¿Qué es esto? Nunca se lo... Vamos, piqueame. ¿Me vas a buscar por el agujerito que has hecho? Se mete, ¿eh? Vale, venga ahí. Me voy a pegar hoy, giri. No. Pues yo creo que por aquí va a ser lo óptimo. Perfecto. Se comió la Kremor, la Sens, ¿sabes? Creo. O sea, la Sens, la Solis. Gracias. ¡Vaya! ¡La escuché! Learning from you. Que sí, que el rappel inverso es lo mejor de todo el juego, ¿eh? O sea, ¿a mí cuántas veces me habéis visto matar a alguien en rappel normal? Solo hago rappel normal cuando estoy jugando... ¿Qué otro arma tiene? Ah, tiene el arma de destino de chiste, ¿no? Solo hago rappel normal cuando estoy jugando Blackbird. Si no, o alguna posición, así. Pero si no, a mí siempre me vais a ver boca abajo. Siempre, siempre. La estática de esta tele. Porque se tiene muchísima ventaja. Es que aunque el enemigo sepa que estás en inverso... A veces baiteo. Así que es verdad. Cambio de posis y tal para engañar al que está apuntándome. Pero generalmente inverso. Aunque el enemigo lo sepa, sigues teniendo ventaja. Es que es una maravilla. Vamos a ver si vemos algunas piezas por aquí. Lo que pasa es que con este arma... No sé yo. He cogido altura sin querer. No, no viene nadie por el pasillo, nina. Pues vamos a dronear. Creo que no hay nadie. A es limpio, pero tienen conexión. Dos chicos en ping. Nada, lo mismo. ¿Esta familia me va a venir? Pues nada, tengo el mejor equipo de la historia. Se conoce. Ahora resulta que en este juego todo el mundo es champion. Vale. Y por aquí. Y eso. Ponemos dos Juggers en la brecha natural. Pero los vamos a poner atrás. ¿Por qué, chat? Diréis. Hoy, como cuando juego solo Q. Si explico cosas. Oye, aprende con Mewel. ¿Por qué los Juggers deberías ponernos atrás? Porque no va a quemar nadie. Y van a abrir. Y si abren no valen para los Juggers. Porque los pueden romper con la propia brecha. Con lo cual, los ponemos atrás. Aunque de normal hay que ponernos aquí atrás. Anyways. Están mal puestos. Porque con el rappel inverso de ahí. O con cualquier rappel los pueden romper. Hay que pegarlos más a la brecha. ¿Vale? Plan se juega ahí, Juggers. Ahí. Pero que no se vea esto. Ok, ahí. ¿Veis? Ahí. Es que hay que poner... Da igual. Lo van a romper por el rappel. Este está FK, ¿no? O me gusta Juggers. Me queda un refuerzo. Lo voy a enchufar ahí. O bueno. Coño. Vamos a enchufarlo acá. Muy guapo. Muy guapo. Estoy guapísimo. Se ha comido un piñote el Vigil. Está FK. Vale. Se lía. ¿Lo he visto o lo he flipado? Anda, deja de hacer el tonto. O las granaditas. No sé dónde se ha muerto. En la otra punta. Uf, no me gusta esto, eh. No sé si. Vale. No pique. You have a cam there, guys. Opening here. They're in CCTV. I'm going to deny the plan, pero... On ping. On ping. Hibana. Watch out. Jager, behind. Pushing. Pushing. Behind. I got it. Behind. No, I see him. No. The fuseroid is on main bridge. Inside. They don't have the fuseroid. He's outside. The fuseroid. Planting, planting. Plant, 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 plant. Nah, es que muy tarde, tío. They're gonna go. They're a branch. Uh, they're out. Ph!... There you go. There you go. Smol... Nu! Nice bro! Claymer, claimer vale, que bien que guiris más majo que bien, claro, justo que alegría, eh que rondones, que bonito que bien, eh muy bien mejor esa gente es en mi opinión mira, ya, de eco uy, eco me guarden form, y gana ash, ace esos, son brutales